Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo una herramienta para la terminal en concreto para trabajar con Git y no solamente para trabajar con Git sino para trabajar con Git y GitDiff es decir, para buscar todos los cambios que se han producido en nuestro repositorio los últimos cambios que hemos hecho y todo ese tipo de cosillas que normalmente nos traen de cabeza porque, bueno, en un momento concreto no sabes exactamente si has cambiado algo no has cambiado nada lo tienes todo exactamente igual que estaba o ha ido modificándose todo esto surgió hace unos días en el grupo de Telegram de atareao.es y, bueno, pues dándole una vuelta estuve revisando todas las herramientas que estaba utilizando y en concreto utilizo habitualmente dos una que por supuesto es NeoBeam y la siguiente que estoy utilizando es Delta yo pensaba que estaba utilizando otra que se llama Difftastic pero no, resulta que no resulta que Difftastic la tengo la instalé en su momento pero dejé de utilizarla y me decanté por Delta tanto Difftastic como Delta son dos herramientas que están implementadas en Rust con lo cual tienen todas las ventajas que ya te he hablado en más de una ocasión sobre todas las herramientas que están implementadas en Rust frente a las tradicionales pero bueno dicho esto te voy a contar un poquito sobre Delta pero para contártelo primero te voy a mostrar una cosita que hice hace unos días y es que fíjate ahora mismo cómo está la cosa este en mi directorio de Rust tengo todos estos repositorios en marcha muy bien pues con todos estos repositorios en marcha ahora mismo no sé exactamente cuáles de ellos tienen cambios pendientes o no así que con la herramienta Just de la que te hablé hace algún vídeo he creado una función que se llama Status que me permite ver todos los cambios que se han producido o todos los digamos modificaciones que están pendientes de cambio o cualquier cosa de estas no te creas que es nada del otro mundo simplemente si fijas en JustFile aquí lo tienes find.namegit del tipo directory y entonces lo que tiene que ejecutar básicamente es esto nada más tan sencillo como esto pero bueno tan sencillo tan cómodo y tan práctico porque ya has visto que en una sola línea se ha quedado esto fantástico ya sabemos exactamente que directorios tienen alguna modificación y voy a utilizar precisamente esto para entrar así que me voy a meter en este directorio y voy a hacer ahora un git div y fíjate lo chulo y lo fantástico que lo muestra en una sola mirada y teniendo en cuenta tal y como tengo yo el formato para que tú lo veas fantásticamente para que lo veas bien fíjate como se está mostrando un momento que moleste un poco ahora fíjate como se muestra en una sola línea te pone las cosas que se han añadido las cosas que se han quitado etcétera etcétera voy a bajar un poco bueno voy a bajar a ver si me voy a quitar del todo porque realmente no estoy viendo nada vale simplemente se han producido estos cambios pero fíjate con una como te diría yo con un tema como este en un momento lo tienes claro tienes claro que es lo que hay ahora voy a hacer otra cosa voy a salirme de aquí y voy a abrir BIM en BIM me voy a ir a source a ver aquí en BIM si te das cuenta ya hay marcadas algunas cosas un poquito raras estos puntos y estas cosas se refieren a que aquí hay cositas entonces simplemente lo que tenemos que hacer es un div view open y ahora ya en el caso de div view ya tenemos todo lo que se ha hecho por ejemplo si yo me voy a este fíjate voy a esconderlo a ver control N bueno no puedo cerrarlo porque si lo cerro no lo vas a ver y por ejemplo en esta también ves aquí se ven también de una forma muy visual cuáles son los cambios que he ido produciendo pero bueno para cuando estás en la terminal y simplemente quieres ver esto esta herramienta te va a venir fantástico ¿cómo lo tengo configurado para que esto bueno primero ¿cómo se instala? pues para instalar esta herramienta probablemente sea muy sencilla porque tan solo tienes que hacer en el caso de pacman bueno en el caso de arch manjaro y las derivadas de arch simplemente es un sudo pacman menos s git delta y con esto ya lo tendrías bueno no lo voy a instalar porque ya has visto que tengo la última versión vale en el caso de que no tengas pacman o que no tengas arch lo puedes instalar para el caso de ubuntu y derivados con cargo install yield git delta no le voy a dar porque si no se va a poner instalarlo ¿vale? una vez instalado y para poder utilizarlo en el caso de para poder utilizarlo en el caso de bim digo de git lo que tienes que hacer es bim voy a editar el git config y en el git config he añadido algunas cositas como pueden ser el core donde he añadido pager igual a delta interactive donde se muestra este filtro y aquí algunas cosas adicionales no te preocupes porque esto lo puedes encontrar en el repositorio de de atareado dot files bueno no lo puedes encontrar porque todavía no lo he añadido vamos a ver chef muy si ahora hago aquí un git delta perdón un git div no tengo nada git status si aquí hay uno nuevo entonces lo que voy a hacer es añadirlo git add punto git status git div no hay nada que claro es completamente nuevo y ahora git commit menos am add delta config to git push y con este ya lo tendría subido al repositorio de dot files con lo cual lo vas a ver fácilmente porque vamos a ver está en cd.config ls pues no está en cat aquí está dot git config aquí está aquí está aquí está aquí lo tienes uh he dejado esto esto lo tengo que quitar bueno lo quitaré no hay que preocuparse no hay que preocuparse pero bueno esto a ver exit para salirme de aquí vale bueno esta es una de las de las cuestiones que más cosas tiene git que tiene como se llama que tiene delta esta herramienta bueno pues entre otras cosas esta herramienta te permite lo primero es que puedes utilizar resaltado de sintaxis al igual que funciona con path path si no recuerdas es esta herramienta que me va a permitir hacer dot el s path cargo.tomel esta herramienta que ya te la mostré en un vídeo anterior que lo que es igual exactamente igual que cat pero con una ventaja y es que te muestra un resaltado de sintaxis con además te muestra la numeración etcétera etcétera y además fíjate que aquí añade ya directamente las diferencias pues lo mismo lo puedes hacer exactamente con git div bueno en este caso ya te digo que git div lo tengo integrado vale y aquí se ve fácilmente ¿qué más cosas? bueno pues tienes resaltado de sintaxis a nivel de palabra te permite comparar dos archivos uno al lado del otro puedes navegar al ¿cómo se llama? puedes navegar en el propio en el propio git div simplemente utilizando un paginador que en este caso el paginador es delta y las teclas n para ir hacia abajo y p para ir hacia arriba n de next y p de previous te puede te facilita lo que es el mezclado te facilita otra serie de operaciones también tiene resaltado de sintaxis directamente desde otras operaciones como red grip o sea red grip y bueno las posibilidades que tiene son brutales decirte que lo más interesante sobre todo para mí es la posibilidad de combinar o sea de combinar de mostrar el resaltado de sintaxis utilizando la configuración de bat porque bueno ya ves que en un solo vistazo lo tienes luego aparte de esto puedes seleccionar otros temas y puedes seleccionar como te he dicho la posibilidad de mostrar lado a lado los dos archivos la posibilidad de mostrarte los números que más cosas hay por aquí básicamente esto yo te diría que con esto ya tienes para simplemente echar un vistazo quién es quién yo creo que ya es una visión muy interesante yo creo que con esto ya tienes para entretenerte un buen ratín por lo menos para lo que es la parte de la configuración o para la parte de cuando estás trabajando en la terminal saber exactamente qué está modificado y qué no para luego ya trabajar directamente con los archivos y poder gestionar de una manera eficiente todo lo que es los cambios mi recomendación es que te vayas a NeoBeam y en concreto a esta herramienta que es DeepView que ya te hablé en un vídeo anterior y nada más esto es lo que te quería contar una herramienta fantástica para mostrarte todos los cambios que tienes en tu repositorio git y nada más nos vemos en un siguiente vídeo con cualquiera de estas cositas venga un saludo y nos vemos más adelante acuérdate de suscribirte hasta luego